Andamos en Linares, vamos a uno de los arroyitos que tiene aquí la presa Cerro Prieto o una de las partes donde desemboca. Está corriendo mucho aire y la presa ahorita no es una opción para pescar. Ya tengo mucho no visitar esta parte de acá de abajo y bueno vamos a aprovechar. Vamos a ver qué tal está, es un poquito complicado que se hacer para acá pero bueno vamos a ver si aún hay pescados en esta zona. Hay tilapias y mojarras, ya me siento como vaca acá. Bueno esto es parte de estos arroyos de aquí de Cerro Prieto. Está muy bonito la verdad creo que aquí debe haber un ojo de agua por lo limpia que está. Está muy fresca, está muy agradable el agua. Ahorita vamos a poner un arreglo finés, vamos a ver si hay algo de lovina. Ya había levines de lovina entonces sí debe haber algunas hembritas por aquí pero no sabemos de qué tamaño. Bueno vamos a... Ya voy a aventar un swimbait. Vamos a ver si la... Podemos capturar. Obviamente es un arreglo drop shot, vamos a meter este tipo de arreglos aquí. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver si. ha No 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 no. bien aquí es lo malo las hierbas a huevo espérame chiquilla te voy a soltar espérame ahí está ya salió pues bueno salió la primera gracias hermosa vas para allá clavado y bueno funcionó el swimbait pues aquí no creo que haya lobinas grandes estaría complicado igual con esto vamos empezando vamos probando ya nos dio resultados rápido vamos a ver si sale alguna otra ay bueno no me acuerdo muy bien del camino creo que está aquí ok hay que salir por allá para salir aquel aquella rampita que se hace muy bien aquí como el agua es hiper clara vamos a tener que ser muy cautelosos y no dejarnos ver tan fácilmente para que la lobina no se panique vamos a aquí con el swimbait lo que vamos a hacer es simplemente pues confirmar si hay peces porque el swimbait pudiera ser pudiera ser más antojable para la lobina que que algún curricán o algo ahora está embufeado a ver no era el tiro que quería ahora si es un tiro un poquito más cercano a la estructura ahí picó algo jajaja venga chepacá aquí lobenitas chiquitas venga chiquita brinquile eso también chiquitito espérate mensaje no te vayas para abajo 20 20 20 20 20 20 20 20 estas están un poquito más oscuras por el tema de la hidrila supongo les da ese tono muchas gracias hermosa buenas tardes buenas tardes buenas tardes ay wey ese wey tiene unos cuernos bien feos notame que viendo feo wey encontré una buena lobenita aquí pero me vio y se movió y se estar bien bravas porque aquí depredan mucho también o depredaban una víbora y no creo que la pueda pescar así tan fácil bien Ya la vi Ah, está muy buena Ah, creo que sí lo traí Véngase, aquí está Ah, huevo Véngase, chiquita Uh, qué bonita está Espérate, mamacita, espérate, espérate Uh Espérate, chiquita Salió La que andábamos buscando ahí Bueno, chiquita, ya te vas Uh, muchas gracias por la pelea Ahí se fue Muy bien Estuvimos cazando y salió Muy buena lovinita Para este charco Eh Esta es de las pocas buenas que quedan aquí Hubo un tiempo en el que Sí llegamos a avistar lovinas Como de 3 kilos en esta zona Pero también llegamos a avistar bueyes con trasmaño Con trasvallo y fisga Entonces Pues bueno Dudo que sigan esas buenas lovinas aquí Eh Ahorita Pues ha estado funcionando muy bien el swimbait De 2 y media Este tipo de plásticos están especiales para Pues este tipo de agua Eh Son lo más parecido a Al alimento que tienen aquí Ah, caray Yo creo que es lo que hizo Ha hecho mucho la diferencia en esta zona El plástico La forma El tamaño Hablando de Este va a jalar todo Chiquitas Medianas Y aquí está la prueba Bueno Pues ya le liberamos a la lovinita Les decía que este plástico Pues Como acaban de ver Es Muy similar al alimento que tienen aquí Y pues eso es lo que nos ha estado ayudando Mira, ahí va otra Ahí viene otra Parece la misma Pero chequen que hermosa se ve Es una cosa Bien bonita Mándame a tu abuelita Ok Llegale Entonces Pues bueno Ya van dos tiros Van dos peces Chiquititos Pero Ahí está dando El 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 señuelo Este señuelo Yo la verdad Me gusta mucho Posarlo aquí en los ríos Es bastante efectivo Y pues bueno Vamos a ver Si podemos Localizar algo De mejor talla Y salió otro piquete Vamos a dejarlo tantito A ver si lo buscan Ahí yo creo Ha de estar toda la Otra Venga Está toda la escuelita ahí Este está Un poquito más alargada Y flaquita Ahí voy mamacita Espérate Espérate Mami Ok Esta ocupa pinzas Eso que se escucha Estoy segurísimo Que es una rana Que está siendo Devorada Por una víbora El problema es que No la veo Como para ayudarle Caray Tanteo Pero no estoy seguro Ay no 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 me nié De chiste la llevo Vamos a ver que tal Nos trata la zona Ahora pasamos Enfrente Vinimos a rescatar Una rana Que estaba Haciendo pues Atacada por una víbora Si la pudimos salvar Digo no Pues es su comida Pero se escuchaba Muy feo Entonces no No pude evitar Venir a A rescatarla Y bueno De paso Vamos a ver Si Si sacamos algo Bueno Ya salió Espérate 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 Es que traje Está loca Ah Que desmadrito Acabas de hacer Bueno Ya se había soltado Gracias Bueno Ya salió Pero me dejó Un desmadrito Aquí Vamos a ver Ahí está Easy Me le quitó La cola Me le quitó La Parte de la acción Que trae el señuelo Bueno Vamos a ver Vamos a seguirle dando Me puse A un lado De ella Me estaba viendo Le tiré El plástico Así muy Sordidamente Sin moverme Tanto Y fui Y vi que Y vi que luego Luego fue por él Y pues bueno Aquí está la captura Gracias por regalarme Esas imágenes Lástima que no lo grabe todo Con cuidado Que no lastimaba tanto Excelente Gracias Es visual Sigue simulando Lo que es la carnada La sardina Vamos a ver Estropamos otra En el camino Este punto Se ve bueno Vamos a hacer Un par de tiritos Nada más Ya el sol Está apretando Y engacho Y neta Ya me quiero Me quiero Agarrar sombra Al carro Allá Parece que están Masacrando un chivo Quien sabe Que le estarán haciendo Señora Lo vine Acaba Que traigo algo Acaba de salir Un señor Lovinón Acá 20 20 20 Rápido 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 No Hombre 20 20 Eso Ya se soltó In Que su Se me hace Que me quede Sin plástico También Chingado No Acaba de salir Una señora Loviná De aquí Bueno Ya está ubicada Ahora el problema Va a ser Sacarla Chingado Se me ha Acabó el colorcito Matón Creo que es un Green Chat La verdad Si está muy bueno Ese color A ver si luego Compro más Vamos a poner un color Que la verdad Nunca he usado Es un Blanco Perla Igual En Swim Ah no Este es Una especie De Baby Bass No Vamos a poner Este Vi mal Vamos a poner El Baby Bass Vamos a tirárselo Ahí por donde La vimos Está aquí Cerquita Y estaba Gorda Ahí viene Un leviatán No 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 Ah que la madre Ah espérate 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 Si peleaste bien Yo pensé que estaba Más grande Gracias chiquita Cuidado Uy Ahora esa la saqué De allá De en medio Está bien Están muy activas Pero me gustaría Una de mejor talla Un kilito Exigente Muchacho Todavía Chinga A ver A la madre Ahí te encargo Para quitarle El anzuelo Está bien Amén Vámonos ¡Vámonos!" Házens ¡Vámonos!" ¡Suscríbete!